Es otro Ferran Balsas, a pesar de que los defensores son tan grandes y físicos como el primer día. Bueno, está concienciado. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué crack! Uno de los mejores procesadores del mercado. Su público aquí solo por tercera vez esta temporada y la verdad que se está notando.